Hola, bienvenidos a Kissimmee Florida. Soy Aida Urtiaga de REMAX y Orlando Homes by Aida.com. Hoy les quiero mostrar una linda casa modelo. El floor plan es Alexander. Esta casa ofrece cinco dormitorios, dos baños y medio, garaje para dos automóviles y tiene 221.48 metros cuadrados de área construida. Esto no incluye ni el garaje ni la terraza. Es únicamente lo que está con aire acondicionado. La compañía constructora ofrece varios planos de los que usted puede escoger. El HOA es tan solo 117 dólares al mes e incluye piscina comunitaria, juego para los niños, cancha de básquetbol, clubhouse. Si usted quisiera tener más información de esta casa modelo, esta comunidad, cualquier comunidad nueva en la Florida Central o si quiere verlas en persona, no duden en llamarme al 407-272-6854 que yo encantada los atiendo. También pueden visitar mi página de internet a orlandohomesbyaida.com donde podrá ver más casas que están a la venta en la Florida Central. No se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierda los videos que ya vienen en camino. Gracias por ver el video. Que tengan un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!